Yo no sé nada, tú no sabes nada, él no sabe nada, ellos no saben nada, ellas no saben nada, ustedes no saben nada, nosotros no sabemos nada. La desorientación de mi generación tiene su explicación en la dirección de nuestra educación cuya idealización de la acción era sin discusión una mistificación en contradicción con nuestra propensión a la meditación, a la contemplación y a la masturbación. Gutural, lo más guturalmente que se pueda. Creo que creo en lo que creo que no creo y creo que no creo en lo que creo que creo. Cantar de las ranas y subo las escaleras arriba y bajo las escaleras abajo. Allí está, aquí no está, allá está, acá no está y subo las escaleras arriba y bajo las escaleras abajo.